El draft de la People's League está cada vez más cerquita, ya es mañana. Y antes de que se definan los equipos, nosotros vamos a intentar predecir un poco cómo va a actuar cada uno de los dueños para elegir los primeros jugadores de la liga. Vamos a empezar con Calvos FC. ¿Qué jugadores va a tener? El equipo del Dr. García claramente va a tener solo los jugadores calvos. Y si no importa si el mejor jugador del draft tiene una melena de risos como la de Ochoa, lo rapamos o no podrá estar en este equipo. El equipo de Paquito y Marfer, Callejeros FC, donde claramente van a tener a los jugadores del barrio donde los representan. Seguramente van a tener esos jugadores de los que se avientan la reta hasta que rompen un vidrio o hasta que el dueño del balón se lo lleva. Callejeros van a ser los jugadores que no le van a tener miedo a nada. Y mucho menos a ser odiados. Completando el derby Cachorros FC, de Jera y Capi. Este equipo, representando a la música y a la comedia, claramente será el equipo con los que todos, todos, todos están obligados a disfrutar el juego, a tener los jugadores más vistosos, con más flow, dentro y fuera del campo. Así que si no tienes flow, no vas a poder estar en Cachorros. Pero hablando de calidad pura, ¿qué equipo suena a calidad? Marce y la gambeta. Que tendrán que rendir honor a su nombre con los jugadores claramente con mejor regate. Y a la vez también esos que le juegan a ser influencers. Y ya me los imagino, después de unos regatillos y meter un golazo, inmediatamente rápido a subir una historia a Instagram. Ahora hablaremos del verdadero yoga bonito. Llegará con los hermanos Dos Santos con Cisa FC. Cisa va a tener esos jugadores que parecen mezcla entre Pelé, Neymar y Cicinho. Calidad pura, yoga bonito con ellos. Amor de Roberto Martínez y Jacobo Wong representando al mundo del podcast. Tendrán a los jugadores más inteligentes dentro del campo, que eso es muy importante. Jugar contra esa inteligencia va a estar difícil. La dinastía de los de Nigris también estará presente con Thanos FC. Donde claramente ya sabemos todo que solo van a elegir a los jugadores más guapos del draft. Nada de que el regate no. En este equipo es donde va a brillar la calidad, pero también la careta. Por último, pero no menos importante, Red FC. Con Raúl, Tecatito, mi Rey y Ramón. Para este equipo se me ocurren muchas cosas. Sin embargo, ustedes serán los encargados de decidir los jugadores que van a ser seleccionados en el draft en los comentarios. Recuerden ver el draft de la People's League el 11 de diciembre a las 6pm en las redes de la Liga. Y ahí vamos a poder ver si Poncho elige a los guapos, si la Gambete elige a los gambeteros. A ver, a ver, a ver. ¡Gracias!